Preparémonos a disfrutar de la voz, el piano, la enorme simpatía y la calidad artística de Lorenzo Humberto Sotomayor. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Recibámoslo con un fuerte aplauso. No sé qué pensar de tu persona, porque después de despertar en mi ser es una ilusión. Si me dices que nada tengo que hablarte y te burlas como nadie lo hizo con mi corazón. Me dices que nada tengo que hablar y te burlas como nadie lo hizo con mi corazón. Tu burla, tu burla ha sido la burla propia del despecho. Conmigo ha jugado que me te he reído sin causa de razón. Tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Cuida bien en reírse, porque el que ríe último ríe. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Cuida bien en reírse, porque el que ríe último ríe. Tu burla, tu burla ha sido la burla propia del despecho. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Cuida bien en reírse, porque el que ríe último ríe. Cuida bien en reírse, porque el que ríe último ríe. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Cuida bien en reírse, porque el que ríe último ríe. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. Tu burla, tu burla, no ha de durar mucho tiempo. 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 Mañana, adraya la aurora, sé que será tía y yo seré tuyo Mañana y mucho mañana, la luz de tus ojos alumbra a los míos Cuando yo esté contigo, olvidaré de todo Con todos tus encantos, besé de mi pichoso Y cuando va al campo, te haré una cabaña Será de amor unido lo más maravilloso Los días no sentaremos, si al gusto piden unas glores Y de los ríos señores, oiremos un corjeo Y el amor que tengamos, será esplendoroso Y de otro de los cielos, nuestro único testigo Y el amor que tengamos, será esplendoroso Y de otro de los cielos, nuestro único testigo El amor que tengamos, será esplendoroso Cuando yo esté contigo, me olvidaré de todo Con todos tus encantos, besé de mi pichoso Iré contigo al campo, te haré una cabaña Será de amor unido lo más maravilloso Los días no sentimos, si al gusto piden unas glores Y de los ríos señores, oiremos un corjeo Y el amor que tengamos, será maravilloso Y de otro de los cielos, nuestro único testigo Y el amor que tengamos, será maravilloso Y de otro de los cielos, nuestro único testigo Don Lorenzo Don Lorenzo Me acabo de enterar que este año nuevamente se le va a rendir un homenaje Esta vez va a ser en la ciudad de Trujillo, en el Club Libertador El 11 de septiembre Y antes fue en la Universidad de Lima Y antes fue en la Municipalidad de Miraflores Como vemos amigos, nuestro querido Lorenzo Humberto Sotomayor Solamente cosecha cariño del público Y así se lo merece Tengo la suerte de que el público, este público del Perú Que está mezclado solamente con peruanos Y también con muchos extranjeros Desagrade lo que yo hago y nada más Gracias A mi señora también le agrada lo que yo hago Hace 56 años, que está conmigo Que hasta ahora no le ha desagradado nada Usted lo merece también Y nosotros ahora nos vamos a unar a los homenajes Y le vamos a entregar este trofeo mediodía Que llevo yo A nombre del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú Déjeme darle un abrazo Esperamos que lo ponga ahí Sobrecipiano junto con todos los trofeos que tiene usted en su casa Por supuesto, estoy agradecidísimo Muy agradecido A Canal 7 Por esta magnífica Diríamos así Esta magnífica obra Que es un lindo trofeo Y que ha tenido la gentileza De poder enviar esto para que se me dé a mí También estoy agradecido Al magnífico conjunto Que dirige nada menos que un gran músico Que en alguna oportunidad hemos trabajado juntos Manolo Ábalos Y todos los demás caballeros que están allí Y luego también Muy agradecido A esta excelente Cantante Animadora Bueno, yo no sé si es más de casa, ¿no? Pero todo lo demás muy bueno Y ahora Termina mi programa Con el permiso del canal Y con el permiso de todos ustedes Las mujeres de mi tierra Ay, ay, ay Así que ya saben cómo Ahora van a ver cómo son las mujeres de mi tierra Seguro yo Muchas gracias Bien, gracias Qué lindo es buscarse un amor Qué lindo es también poder casarse Sobre todo si hay dinero a montos Pero si esto falla Es una falla El matrimonio se impara en la revolución